Si no es cierto, Hollywood nos ha estado al debe durante el 2023 Algunas series han salido para hacer el salve Y entre ellas tenemos adaptaciones de anime Adaptaciones de videojuegos También tenemos nuevas temporadas Y spin-off Así que ahora vienen los nominados a Mejor Serie del Año Y los nominados son Gen B Loki Temporada 2 One Piece The Love of Us Boosted Metal Y a ganadores Loki Temporada 2 Así que señores, el MCU o ahora conocido como MCU Está bastante al caído en los últimos años Loki llega con una segunda temporada para devolver la esperanza al público Con Handstone, como Loki, ya la gente lo conoce y se identifica mucho con él Han hecho una muy buena historia Y esto ha levantado la esperanza del público ¡Felicidades al ganador!